hola bienvenidas al canal un día más espero que estéis todas súper bien y en el vídeo de hoy pues vamos a hablar básicamente sobre el sorteo será en el mes de abril así que vamos a hablar un poquito pues eso de las condiciones los productos que os quiero poner y os voy a decir los cinco favoritos de stilvana que oye a veces me preguntáis y qué más cojo anabel o qué cojo pues digo mira ahora mismo tengo cinco productos que de verdad que repetiría sin ninguna duda así que sin más dilación comenzamos bueno referente al sorteo es fácil básicamente yo he puesto como tres condiciones no estas condiciones evidentemente que está suscrita me parece básico luego también tienes que comentar el vídeo evidentemente porque de ahí pues saldrá el sorteo y luego el tercer punto que lo añado yo y me parece justo es que seas pues evidentemente una persona que habitualmente me sigues yo tengo bastante controlado y creo que lo sabéis os tengo bastante controladillas así que sinceramente si en ese vídeo comentas pues por primera vez pues dudo que puedas entrar en el sorteo creo que ha quedado bastante claro así que nada mucha suerte yo os iré avisando por instagram y por youtube aunque sea en un short o algo no os preocupéis y evidentemente en el vídeo que será en abril yo calculo que será en abril en el vídeo pues que sea para ese sorteo lo voy a decir no os preocupéis pero sí será seguramente en abril porque me tiene que llegar de stilvana un pedido que os he pedido cositas tengo que coger más cosillas en druning me parece que las voy a coger que os quiero poner y nada sobre todo y principalmente va a haber mucho producto de stilvana gracias a stilvana oye pues he ido guardando cositas en esta cajita de marzo que tengo por aquí un serum o sea es que claro no me da la vida y entonces yo es que yo tengo que guardar las cosas y gracias a stilvana pues oye ellos no saben nada pero bueno que me da igual yo voy a guardar cosillas oye y tanto que más es me han mandado esto que me quedé un poco sorprendida porque es un formato nuevo para mí y es un protector solar así como en cremita bueno es que una monería con su esponjita y todo que más me venían parches os los guardo sí parches de estos de silicona fresquitos o cuando lo vi dije para mis chicas y esto la verdad es que tenía dudas porque es el all clean el bálsamo este limpiador en tamaño mega grande y de mandarina así que guau tenía dudas pero digo va se lo voy a guardar porque sí porque me hace ilusión es un productazo la verdad es que me encantó este este bálsamo que se convierte en aceite y te lo retira todo así que dije este para mis chicas y que más este mes pues también esta esencia toner me han mandado que tiene una pintaza esencia tónico mirar y luego tengo dos serums dos serums que uno tengo por aquí es este pone niacidad amida y para los poros sería buena pinta también no sé carnet y luego tengo otro ser un que lo veréis más adelante en fin yo es que os guardo un montón prácticamente todo y hoy quiero hacer un buen sorteo en el que hayan pues productados productos pues que merezcan la pena que los podáis utilizar durante todo el año yo calculado que vais a tener productos de verdad para todo un año yo creo que sí yo creo que sí y de diferentes categorías hay incluso dos o tres porque por ejemplo limpiadores hay este el de flor de mayo y una mini talla si no me equivoco de este que como me ha gustado tanto pues os he cogido una mini talla que creo que es de 100 o de 50 entonces en diferentes categorías tenéis bastantes productos creo que hay dos protectores solares tenéis ya os digo para todo un año y yo creo que hay rutinas para mañana y noche por supuesto ahc es que estoy emocionada ya os enseñaré imágenes más adelante haciendo un short o por instagram os animo a que me sigáis por instagram porque es que por allí pues oye en más de tú a tú y más así al día de día a día no que vas enseñando cosillas y que por aquí es que es imposible entonces os dejo por aquí os invito a que me sigáis y yo creo que poco más en principio básicamente es eso durante el mes de abril será el sorteo ya se iré avisando y estoy súper emocionada como digo me quedan unas compritas que pago yo con mi dinero y ahora sí vamos con los cinco favoritos del momento y los tengo por aquí los cinco de la marca skin 1004 el aceite este de la línea centella desmaquillante estoy enamorada o sea lo venía pensando en el coche digo es que creo el flor de mayo el bálsamo me encanta y todo eso pero estamos hablando en formato aceite creo que en formato aceite el de mía me encantaba el de la marca mía cosmetics era bueno súper sensorial y de verdad que es uno de mis favoritos pero la textura yo creo que lo dije en algún momento esa textura tan como pesada y esto en cambio es que esto es casi agua y te deshace todo huele de maravilla me encanta de verdad os he comprado os he comprado una mini talla porque digo es que quiero que lo prueben porque porque sí porque oye merece la pena precio no sé si son 13 14 euros pero que aquí vienen 200 mililitros así que este es un favorito desde el primer día que lo probé desde la primera noche dije me encanta los serums en stilvana merecen muchísimo la pena yo en este caso ahora mismo estoy disfrutando de este de misha que contiene pues aquí pone es una ampolla night repair y contiene probióticos es el típico serum oye que cuando no quieres ni glicólicos ni ácidos ni retinoles yo ahora mismo el otro día que hice un tratamiento pues tengo que estar cuatro noches sin retinol ni nada entonces lo estoy disfrutando bueno tiene una textura maravillosa pues de esta súper agradable así tipo gel y chicas los serums en stilvana hay de diferentes precios de diferentes tamaños para decir mira pues cojo un tamaño más chiquitito así que los serums y os los dejo súper recomendados para cuando hagáis un pedido decir ostras pues oye puedo aprovechar y meter un serum que necesito yo que sé para alternar con otro me parece una buena opción un serum y nada pues en este caso ahora estoy disfrutando de este que siempre va bien siempre va bien tener un serum un poco básico y sencillo creo que os lo he dicho en alguna ocasión pero los protectores solares es que que queréis que os diga os tengo que enseñar este que está en segunda posición si el de misha aqua está en primera posición este está en segunda posición y es el de purito contiene 60 mililitros y tiene una textura pues de estas súper agradables si es que yo a mí estas texturas así pues es que me ganan porque pues eso son de filtros químicos y qué pasa pues enseguida la piel lo absorbe y listo y te queda un acabado además es que este deja un acabado como pues eso hidratadita la piel yo no necesito prebase ni nada lo estoy disfrutando un montón y encima pues eso que contiene 60 mililitros este ya os digo segundo favorito como no no voy a hablar mucho pero vamos no podéis hacer un pedido de silvana bueno que yo creo que todo el mundo hace el pedido por las hc y luego pues ya mete alguna cosilla por supuesto que vienen cuatro de camino porque hice corto entonces vienen cuatro de camino una negra para vosotras que os quiero poner pues ahí no en el paquetito para el sorteo así que por supuesto vamos favoritísimas y por último he vuelto a pedir un bálsamo de estos de lanage este está a puntito de acabarse queda muy poquito es que son tres gramos tenéis uno que me hace muchísima ilusión me lo iba a quedar yo pero al final he dicho bueno ponles el que tú tienes este de 15 gramos que está entero que no que no lo abierto y tú te compras uno de tres gramos y eso es lo que he hecho me he comprado uno de tres gramos y el de 15 me parece que son 15 para vosotras me encanta lo adoro cada noche lo tengo en la mesita de noche me levanto por la mañana con los labios súper hidratados así que este os lo dejo súper recomendado bueno chicas y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejarme en comentarios si tenéis alguna duda que yo pues oye ya sabéis que enseguida que puedo os contesto y nada más espero que os hayan gustado los cinco productados del momento que de verdad que lo recomiendo con los ojos cerrados y nada más gracias porque sois un amor no paro de decirlo pero es verdad tengo mucha suerte no sé en los últimos vídeos me siento súper arropada por vosotras sois todas tan majas que no sé la verdad es que me motiva para sacar tiempo y seguir grabando y creando contenido y motivándome a pues eso no a ostras pensar vídeos esto creo que les puede gustar tal me encanta me encanta crear contenido así que no